La music Gigi Kenyari 2004 La music The next level Ale el asesino Ketchiwa TNB Empieza el mambo, te voy a envolver Mami te quiero tener En la disco calientate La music Con mi música báilame Empieza el mambo, te voy a envolver Mami te quiero tener En la disco calientate Véname que yo te daré Si antes el mambo Y la cocina te tumbando Y las mujeres vayas están peleando Y yo así calao Mami bien castigao Así que ten cuidado O vamos cual pegao Te derrumba Esta music Se que te chuga Que te seduca Que te toque mami Que te provoque Y te soñé Toda la noche Toma Pégate Báilame Dígame Que te voy a hacer mi mujer Mami pégate Báilame Dígame Que te voy a hacer mi mujer Vámonos de aquí pa'l P.I.P.A. Vámonos de aquí pa'l P.I.P.A. Me he hecho a España Esto no termina Hasta que eso salga Que tú eres mexicana O dominicana Sea como sea Te vas pa' mi cama Dígame Que te voy a hacer mi mujer Que te voy a hacer mi mujer Que te voy a hacer mi mujer Vamos a anduzguera Métale con mambo Sigue guayeteando Métale con mambo Abusadora Métale con mambo Ven y Eddie Métale con mambo Dale ma' Tú sabes la que hay tranquila Vamos a darle un par de chontes tequila Yo soy el que te pegue en la esquina El abusador que te envuelve y te pilla Vamos a anduzguera Métale con mambo Sigue guayeteando Métale con mambo Abusadora Métale con mambo Este es da music Ven y me aplastando Empieza el mambo Te voy a envolver Mami te quiero tener En la disco caliéntate Con mi música báilame Empieza el mambo Te voy a envolver Mami te quiero tener En la disco caliéntate Ven a mi que yo te daré En la disco Métale ¡Suscríbete!